El objetivo principal es seguir con los objetivos que nos planteamos en el torneo pasado, que era dar minutos a los jóvenes, empezar a estar en competición y sobre todo que se en cuenta del nivel de exigencia que tenían este tipo de equipos como USA, Argentina y demás. Creo que ya lo vivimos en nuestras carnes y ahora es seguir creciendo. Este año no hemos podido disfrutar de muchos torneos y ahora tenemos la oportunidad. World Rugby con Dubái nos invita a ir allí. Eso quiere decir que apuestan también por nosotros y creen, confían en nosotros. Así que objetivo principal, dar minutos a los jóvenes, que vamos a llevar un equipo muy, muy joven. Yo creo que puede ser el equipo más joven que haya tenido yo en los últimos cinco años y ver cómo se desenvuelven, cómo lidian con equipos más potentes y que cojan esa experiencia que tanto nos falta. Es cierto que los seis torneos que quieren meter o cuatro torneos de series mundiales entre octubre y diciembre nos vienen bien, lo que pasa es que es un poco con calzador porque en esas épocas estamos en pretemporada para empezar la competición en diciembre-enero. Entonces la logística va a ser un poco complicada y teniendo en cuenta que es año de mundial. Si nos juntamos con seis torneos antes de diciembre más otros ocho de enero a mayo son 14 torneos más los dos europeos clasificatorios son 16 torneos, o sea que es que nos vamos a muchos torneos y están barajando también meter otro torneo clasificatorio para el mundial de 2022. Entonces 17 torneos en un año es una brutalidad y el players welfare no sé cómo lo vamos a hacer. Entonces bueno, la suerte que tenemos es que cada vez tenemos un grupo más amplio, gente joven que puede entrar y dar descanso a los más veteranos, entonces vamos a tener que encajar las piezas de la mejor forma posible para aguantar una temporada tan exigente y con tantos objetivos importantes. Vamos a tener que dosificar a la gente para llegar en un pico de forma a la clasificación del mundial pero sin perder la categoría de las series mundiales que realmente es lo que nos da sustento o estabilidad el proyecto de 7, entonces tenemos muchos objetivos en un año, va a ser un año complicado pero el año que viene 2022 va a ser la clasificación al mundial y el mundial.